Llegan nuevas patrullas. Son en total 200 nuevas patrullas que en unos días más serán entregadas de manera formal por la gobernadora Tere Jiménez Esquivel a efecto de fortalecer la vigilancia y el combate a la delincuencia. En el transcurso de esta misma semana, comenzaron a arribar los nuevos y modernos automóviles policiales, completamente equipados con alta tecnología y que lejos de ser una acción aislada, forman parte de toda una estrategia desplegada por la mandataria estatal para mantener la paz y la tranquilidad de los ciudadanos y de sus familias. Como resultado del esfuerzo continuo por un estado seguro, la Policía Estatal de Aguascalientes es la segunda más confiable del país. El C5I de nuestro estado ocupa el primer lugar en innovación tecnológica y protocolo de emergencias y la Policía Cibernética de la Policía Estatal está ya en el primer sitio en el ranking del Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos gracias a la atención que brinda en este tipo de delitos. En apenas un año, se han construido nuevas puertas de acceso carretero que cimientan el blindaje a Aguascalientes y para este 2024 se destina el presupuesto suficiente para integrar a 300 nuevos elementos del orden y adquirir al menos un número igual de nuevas cámaras de videovigilancia. Las flamantes patrullas que han comenzado a llegar a Aguascalientes son herramientas clave para la estrategia integral de seguridad en el territorio estatal. Sin duda que Tere Jiménez les está poniendo el ejemplo a los mandatarios vecinos de Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí y hasta Guanajuato, donde nada más no pueden o no quieren que sus gobernados vivan tranquilos.